Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. El ex canciller Francisco Aguirre Zacasa pasará 90 días bajo prisión, mientras es investigado por supuesta violación a la ley orteguista 1055 por incitar a la injerencia extranjera, según el régimen. El Partido Liberal Constitucionalista ratificó este día a Milton Arcia para presidente de la República y anunció a María Dolores Moncada como candidata a la vicepresidencia. Ahorita ustedes pueden tener desconfianza, pueblo de Nicaragua, de las personas que estamos como precandidatos, pero yo como persona y también el señor Milton, también somos personas honorables, somos personas que queremos Nicaragua. Los partidos políticos que aún se mantienen en pie en la contienda electoral aseguran que llegarán hasta el final, a pesar de la represión y de la falta de condiciones para unos comicios libres y transparentes. La activista pro-democracia Edipcia Dubón nos comparte sus impresiones en una plática con nuestros seguidores en Twitter. Iniciamos el podcast Ahora, correspondiente a este jueves 29 de julio de 2021. Las 5 del día, las noticias más importantes. El Partido Liberal Constitucionalista presentó a su candidata a la vicepresidencia de la República. Se trata de María Dolores Moncada, una convencional de 41 años, originaria del municipio de El Crucero, en Managua, licenciada en Derecho y Relaciones Internacionales, que fungió como jefa de despacho en la Contraloría General de la República. Durante su discurso, Moncada aprovechó para restregar que en su partido no se usó el dedazo. Esta es una nueva experiencia y un nuevo reto, el cual asumí con responsabilidad. Primeramente, porque quiero para mi país la democracia. A como todos es el mayor anhelo que queremos. Que en nuestro país volvamos a ser república como éramos en los gobiernos que estuvimos los liberales en años anteriores. Aquí, cada uno de nosotros, estamos con esta responsabilidad. El empresario Milton Arcia, quien ya había sido proclamado candidato a presidente del PLC, también sacó pecho al asegurar que el Partido Rojo sí realizó elecciones internas y ahora el reto es ganar las elecciones. Aquí no son personas, es unir todo el liberalismo en conjunto y vamos a trabajar después, estamos uniendo la casa, recomponiendo la casa. Es lo que estamos haciendo, es lo que hemos hecho. Hoy vamos a llamar a todo ese 65% que no tiene por qué votar para hacer el cambio en Nicaragua. Estamos trabajando en un plan de gobierno con un equipo que estamos para hacer un plan de gobierno para la clase media que ha sido desprotegida en Nicaragua. La policía del régimen se tomó las instalaciones del Centro de Estudios y Promoción Social, dirigido por el Dr. Leónel Arguello, integrante del Comité Científico Multidisciplinario. El allanamiento fue ejecutado el miércoles 28 de julio, horas después que la Asamblea Nacional y el Ministerio de Gobernación sandinistas decidieran cancelar la personalidad jurídica de 24 organismos no gubernamentales, en su mayoría relacionados al tema de la salud, en medio de una campaña de intimidación en contra de doctores independientes que no comparten el discurso oficial sobre la pandemia del COVID-19. El Consejo Supremo Electoral autorizó ampliar el proceso de verificación ciudadana en cinco municipios de Río San Juan, debido a los estragos que causó la onda tropical número 18 en ese departamento. Por tanto, el próximo fin de semana correspondiente al 31 de julio y el primero de agosto continuará el proceso en 25 centros de votación, para quienes no pudieron asistir a causa de las fuertes lluvias y crecidas de ríos y cañadas. Unas ocho viviendas y 79 familias fueron afectadas por las fuertes lluvias en el departamento de frontales, que provocaron el desborde de los ríos de Santo Domingo y La Libertad. Durante las inundaciones, perdió la vida el niño Gleyton Fernández Reyes, de siete años, quien presentaba discapacidad motora. Escuchemos las declaraciones dadas por algunos habitantes a medios locales. La suciedad que nos toca me deja hasta ocho días quedar lavando cosas y limpiando las calles, porque hay que adecuar los aportes. Todavía no vemos la presencia ni de los trabajadores de la alcaldía, ni tampoco vemos el apoyo del gobierno central. Prácticamente más atroz ahora, sin darnos tiempo a montarnos nuestro caballo, como dice el pueblo chontaleño. Ante la emergencia que se viralizó en las redes sociales, el régimen se vio a la tarea de brindar asistencia a las familias afectadas, llevando colchonetas, frazadas y kits de higiene, así como algunas cisternas de agua y materiales de construcción. Las autoridades nacionales no hicieron referencia a las afectaciones en Río San Juan. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dio positivo a COVID-19. La noticia la ha dado a conocer el propio Almagro a través de su cuenta de Twitter, por lo cual decidió suspender inmediatamente sus compromisos públicos. El uruguayo de 58 años se contagió a pesar de estar vacunado contra el coronavirus. Por el momento no presenta síntomas, pero deberá seguir todas las recomendaciones médicas mientras no tenga una prueba negativa. Los partidos políticos que no han sido descabezados por el régimen continúan revelando a sus candidatos a cargos públicos, a pesar de que coinciden en que no hay condiciones electorales. Nuestros lectores nos compartieron su opinión acerca del tema en una conversación que sostuvimos a través de Twitter Space con nuestra invitada, la activista y exdiputada Edipcia Dubón. No hay una imparcialidad establecida por el Consejo Supremo Electoral, no hay un estatuto jurídico que respete los derechos y la garantía ciudadana, no hay observación electoral, no podemos hablar de competencia tampoco, porque tenemos siete precandidatos electorales presos, una judicializada y exiliada, ¿verdad? María Asunción Moreno ni siquiera terminó de expresar su interés y su voluntad de ser candidata. Creo que eso construye el clima necesario para pensar, creer y tener la convicción de que en Nicaragua no hay elecciones, ¿verdad? Lo que hay es un circo electoral y claramente las dos fórmulas que se han presentado entre ayer y hoy a los nicaragüenses no nos generan ningún tipo de esperanza, ¿verdad? Primero porque no estamos hablando de liderazgos consolidados que tengan un respaldo social, estamos hablando de personas que participan de estructuras políticas y, por otro lado, tampoco estructuras políticas que tengan una solidez para enfrentar una maquinaria y una represión como la que está establecida en el país. ¿Y qué es lo que tiene que pasar entonces para que los partidos de oposición digan que ya no hay condiciones y que no se puede ir a elecciones de esta manera? Siempre nos dicen que simplemente se están haciendo las cosas como para estar preparados. No hay realmente ninguna alternativa posible para que ellos puedan competir. Lo único que pueden hacer es preservar su institucionalidad que no le sirve de nada en un escenario como este donde la institucionalidad está determinada por los intereses políticos del régimen. O sea, mañana mismo el Consejo Supremo Electoral puede decir que les anuló la personalidad jurídica y se acabó. La única alternativa que tenemos es articularnos todo en función de la salida de este régimen del poder. ¿Crees que ya ellos están decididos a terminar como cómplices de este régimen? Los opositores en este caso estamos todos enfocados en demandar la libertad de los presos políticos y de las presas políticas. Estamos abocados a demandar el restablecimiento de las garantías constitucionales para los nicaragüenses, la eliminación del estado de facto en el país, la libertad de prensa, la libertad de movilización, de organización. Ellos no han estado en esta lucha de defensa de las libertades y la garantía del pueblo de Nicaragua. Me parece que han estado protegiendo sus intereses particulares vinculados a su institucionalidad como si eso fuese una posibilidad de cambio. Más bien, en ese sentido, me parece que están siendo colaboracionistas para que el régimen pueda argumentar a nivel internacional que sí está en un proceso electoral. ¿Qué crees vos que puede pasar el día de las elecciones? ¿Vos crees que la gente se anime a salir a votar? Hay un proceso de acumulación de estos agravios que pueden detonar en distintas cosas, ¿verdad? En acciones de protesta, en movilización. Yo creo que en expresar simplemente con no salir a la calle ese día y no contribuir a ese circo o participar y anular la boleta. ¿Qué crees vos que ocurriría si efectivamente alguno de estas fórmulas logra entusiasmar a los votantes y salen masivamente a ejercer su derecho al voto el 7 de noviembre? ¿Hay alguna posibilidad de que Ortega, al fin de cuentas, pues asuma de que hay una mayoría que lo ha aplastado en las urnas? ¿O es imposible ganarle a Daniel Ortega aún con esa montaña o montañas de votos que dicen los líderes opositores? A mí no me parece que estemos hablando en serio de que pueda haber un proceso electoral en el que se vayan a contar los votos. Y Máxime, si no está dispuesto ni siquiera a que haya observación internacional ni de la OEA, ni del Parlamento, ni de los europeos. O sea, al final él va, está creando todas las condiciones para hacer su conteo en el Consejo Supremo Electoral y proclamarse con 80% del voto, 85% de respaldo, ¿verdad? Hecho por las computadoras. Les pedimos también a otras personas que estén interesadas en tomar la palabra, por favor, hacer la sesión actual. Adelante. Pues la verdad me siento un poco pensativo en ir a votar o no, porque sinceramente no considero, ¿verdad?, que ninguno de los candidatos que están como opositores tiene los requisitos que cualquier ciudadano espera en estos tiempos. Yo creo determinadamente que es una farsa total y una burla hacia las personas que realmente hemos luchado en todo esto, que quieren hacer creer que van a haber unas elecciones justas. Todas las personas que están en el exilio y todas las personas que han apoyado esta lucha democrática, hemos sido tomados como una burla total. Hombre, ya sabemos que el proceso es ilegítimo de arranque, porque echaron preso a todos los candidatos o precandidatos, pero si la gente se abstiene y hay un gran abstencionismo, todo va a quedar igual. La forma de ilegitimarlo es salir a votar masivamente y que se pueda evidenciar el fraude. Edipsia, ¿qué opinión te merecen? ¿Vos crees que efectivamente si no votamos, Ortega se queda por cinco años más? Primero tenemos que eliminar de nuestra cabeza que la única alternativa electoral que tenemos está circuncrita al 7 de noviembre. Hay que señalar que en nuestra historia hemos tenido otros momentos en que circunstancias parecidas se han creado convocatorias a elecciones anticipadas, ¿verdad? Para poder decidir de forma democrática y cívica. Si nosotros participamos en un proceso electoral de forma masiva, estaríamos actuando de forma contradictoria a lo que esperaría la comunidad internacional. Tengo que informarles también que la comunidad internacional está esperando el momento de la inscripción de los candidatos, porque en esa inscripción, hasta el 2 de agosto, se va a evidenciar la falta de voluntad política de este régimen de tener condiciones libres. ¿Y por qué? Porque en esa inscripción no van a participar ninguno de los siete precandidatos que están presos. O sea, mientras esta gente no esté libre, mientras nosotros no tengamos la posibilidad de organizarnos de forma libre, en la medida en que no puede haber libertad de expresión, no hay posibilidades de una elección. Entonces eso ya la comunidad internacional ya lo entendió. Adipcia, estamos claros de que la comunidad internacional está dispuesta a desconocer las elecciones, pero en ese caso, ¿no sería Ortega capaz de quedarse gobernando un país que se dirige hacia la cubanización, tal vez, o como decimos popularmente, gobernando cementerios, aún con el desconocimiento de la comunidad internacional? O sea, nosotros tenemos que entender que en la medida en que Ortega se cierra, en esa medida se convierte en un problema de seguridad regional. Y por ende, todos los países de la región van a tener que actuar en buscar la salida de este régimen. Quiere crear un silencio para quitarle la presión a la comunidad internacional y desvirtuar todo, porque en la medida en que no silencia, en esa medida él también trabaja. Para responderle algo a Adipcia, quiero decirle de que, como nicaragüense, no debemos de perder la esperanza, porque no hay dictadura que sea tan fuerte como un pueblo con anhelos de justicia, democracia y libertad. Hablaban sobre la defensa del voto. Aunque no hay garantías para correr a elecciones libres y transparentes, nosotros tenemos que ir a votar. Y no se la vamos a poner fácil al régimen de Ortega, con el último que quede, con ese voy a votar. Gracias por su participación, gracias Adipcia por tu tiempo y tus reflexiones aquí en esta conversación, en este Twitter Space con artículo 66. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. Aumentó la cantidad que la familia de Marixa González y Dagiris Boniche ofrece de recompensa para quien aporte información que permite atrapar al supuesto asesino de ambas mujeres. Un familiar aseguró a un medio nacional que está dispuesto a pagar 150.000 córdobas, incluso duplicar esa cantidad. Para la persona que dé aviso sobre el paradero de Wilmer González Méndez, de 30 años, principal sospechoso de los asesinatos ocurridos el 21 de julio. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. ¿Qué opina la población sobre la fórmula presidencial del PLC, Milton Arcia y María Dolores Moncada? Escuchemos algunos comentarios. Hasta ahorita es la mejor fórmula que existe porque es una persona que es empresario, que lo han echado preso, que lo han confiscado, que le han robado y pertenece al único partido que siempre, siempre, claramente, nunca anduvo vacilando, que dijo que iba a participar a elecciones. Si no han hecho nada por salvar a Nicaragua, no han hecho nada por Nicaragua. Podemos ver un vivo ejemplo en el 2018. Ninguno de los que se están disputando la candidatura estuvieron en el 2018 en un tranque para lograr que Nicaragua fuera libre. ¿Quiénes los que quieren ser presidentes estuvieron en ese tranque? Los candidatos que quisiera que estén están presos, no están. Pero ya que queremos sacar al dictador, mi opinión será por ellos. Aquí lo que queremos es salir de esto. Para mí eso es una división de voto de parte del PLC porque la verdad es que esa señora pues carrera política nunca ha tenido y pues como usted sabe pues Milton García nunca lo he visto que sea un líder pues para Nicaragua y tampoco se ve un futuro con ese señor. Yo opino que no hay que salir a votar. No, nadie, nadie hay que salir a votar porque no hay por quién. Aquí termina la edición del podcast Ahora de Artículo 66. Para más información pueden visitar nuestro sitio web www.articulos66.com y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.